Hace unos días el programa Buscando Justicia recibió una denuncia de la señora Ángela Cherz Ordinola, madre de familia del colegio José Galvez Barrenechea, ubicado en La Punta, quien aseguraba que los alumnos de dicho colegio se veían afectados constantemente por el abuso de algunos malos transportistas, quienes lejos de cumplir la ruta entregada por la Municipalidad Provincial del Callao hacían bajar en medio del camino a los estudiantes antes de llegar a La Punta, argumentando que el cumplir la ruta completa no le resultaba rentable. Pero este problema no solo afecta a los escolares, sino también a cualquier punteño que hace uso del transporte público, quienes quedan expuestos al peligro ya que muchas veces estos son bajados de las unidades de transporte a altas horas de la noche y en zonas inseguras del Callao. Buscando justicia salió a las calles de La Punta para recoger la opinión de los vecinos sobre este tema. Las cústeres, yo viajo generalmente en cústeres y a partir de las 7, 8 de la noche ya no te recogen, te dicen hasta La Punta, no, no voy a La Punta. Algunos ni siquiera te dejan subir y otros después que han subido te bajan en Plaza Grau, te bajan en Contra Zonas. ¿Cuántas veces viene el concombe y me deja ya la entrada? Cuando haya el pasajero 1 o 2 ya no quieren llegar. ¿Le ha pasado alguna vez que la han hecho bajar tan adelante? Sí, varias veces me han cambiado, o sea, no, no, no lo tomo. ¿Ya no lo dejan subir? No, pues o sea, cuando yo estoy en el mercado, normalmente que es donde me quedo, les digo, me dicen no vamos a La Punta, o sea, no me subo. Pero normalmente la cúster no lo dejan. ¿Esas determinadas horas o es siempre? No, si lo tomo en Plaza San Miguel, 8 de la noche o las 9, a las 10 me están escondiendo en 2 de mayo en Grau. O sea, no lo traen hasta acá a La Punta, pero si lo dejan subir. Claro, pero algunos no, pues dicen a La Punta, La Punta, y después dicen no, no va, no va, me tengo que bajar, o peleo con los cobradores, hasta allá, hasta Grau no va. A trabajar, les importa muy poco, le bajan a uno tirado ahí en la avenida Grau, que están peligrosos, a varias le han robado allá también allá. ¿En Grau? En Grau. Ah, ya. ¿Hay una determinada marca o son todas? Todas, cualquiera. Normalmente son, bueno, las que yo vengo son las de Javier Prado, que viene toda la Marina, y esas son las que paran votando todo el mundo. Lo grave del asunto radica en que si bien el no cumplir con la ruta de transporte constituye un incumplimiento del literal A del artículo 164 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el Decreto Supremo número 040-2001 del Ministro de Transportes y Comunicaciones, dicho reglamento en su artículo 202, solo sanciona la empresa de transporte por dicho incumplimiento con una multa de 740 soles, permitiendo así que los infractores sigan haciendo de las suyas, con la ruta otorgada por la Autoridad Municipal Provincial, al no estar prevista como una sanción la cancelación del permiso de operación. ¿Los cobradores y conductores son dueños acaso de la ruta como para bajarnos del vehículo cuando les da la gana? ¿Qué ha hecho la Municipalidad del Callao al respecto? El programa Buscando Justicia envió una carta al director de transporte urbano de la Municipalidad del Callao, el doctor Miguel González Guapaya, para que nos informe sobre las acciones emprendidas por la comuna para cometer este problema que afecta a los usuarios de transporte público que llegan a la punta. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hemos recibido respuesta alguna. Para La Punta Radio, en la interna periodística, informó Mari García. ¡Gracias!